Una vez yo te vi, una vez sola, ya no puedo dormir Y paso las horas recordando ese amor, de una vez sola, yo me muero sin ti Desde ese encuentro, siempre estuve feliz y no, no te tengo Una vez yo te vi, una vez sola Ya, ya no puedo dormir, sin tu persona Quizá porque haya sido, solo un juego tonto, pero yo no te olvido, te necesito pronto Vamos, ven hacia mí, te quiero todo, aunque sea una vez, una vez sola Una vez yo te vi, una vez sola Ya, ya no puedo dormir, sin tu persona Quizá porque haya sido, solo un juego tonto, pero yo no te olvido, te necesito pronto Vamos, ven hacia mí, te quiero todo, aunque sea una vez, aunque sea una vez Aunque sea una vez, una vez sola Una vez sola Una vez sola Quizá porque haya sido, solo un juego tonto, pero yo no te olvido, te quiero todo Por Me могу Quedo Porque Qu khác Como